Bien amigos, en esta ocasión vamos a ver como ganar 10.000 coins en PlayfulBet La única manera de ganar tan sencillo 10.000 puntos es descargarlo en la aplicación de Play Store Bueno, para descargarla obviamente vamos a escribir el nombre de la página PlayfulBet Y como ven, aquí va a estar, es la de la carita feliz, la descargamos y la instalamos Una vez instalada nos va a pedir como queremos iniciar sesión vía correo electrónico o Facebook En este caso yo la tengo iniciada con Facebook para más rápido el inicio Como pueden ver aquí está, aquí tengo mis mismas marcadores a los que he apostado Pues bueno amigos, para que vean que es verdad, aquí les voy a mostrar como es la aplicación Miren aquí está, aquí me ha dado los 10.000 coins Bueno, como ven aquí ya está la medalla desbloqueada de los 10.000 coins Gracias a la aplicación de PlayfulBet desde Play Store Y pues es todo lo que necesitamos simplemente descargarla e iniciar sesión y ya nos darán los 10.000 coins Bueno y de esa manera ya no necesitas estar siempre desde la computadora para poder checar PlayfulBet Simplemente ya vamos a estar aquí en el dispositivo y ya es mejor yo pienso porque pues creo que si sería muy tedioso para poder abrir PlayfulBet Pues nada más, si es la computadora, bueno hasta aquí el vídeo amigos, espero que les haya servido, hasta la próxima